Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy estoy feliz de poder estar contigo después de un poquito de ausencia, pero además estoy mucho más feliz porque estoy compartiendo este espacio con un hombre al que admiro mucho, al que le tengo un gran cariño y que además es un hombre que inspira a México. Y hoy quiero traerte a Juan Jerónimo González a este espacio precisamente porque... Él es un hombre que, estoy segura, puede tocar el corazón de muchísimas personas porque lo hace en su día a día. Voy a hablar un poquito de él. Él es especialista en ayudarte a crear balance, salud y felicidad tanto en tu vida como en tu empresa. Y lo hace de una manera muy práctica y eso me consta que lo hace de una manera muy práctica. Nos lleva de la mano de tal forma que no nos perdemos en tantos conceptos científicos y de repente conceptos un poco complejos. Bueno, él es autor y conferencista en varios temas de felicidad y bienestar. Tiene una gran cantidad de certificaciones en nutrición, en terapia racional, en tapping, como maestro de meditación, como health coach, como profesor de yoga. En fin, podría pasarme aquí muchísimo tiempo hablando de él y no quiero hablar solo yo, sino quiero que él también esté aquí con nosotros. Así que, Juan Jerónimo, bienvenido a este espacio. Bienvenido a Empodérate Tú Puedes México. Gracias por haber aceptado compartir un poquito de ti con nosotros para que justo llevemos. Así que, bienvenido. Qué honor y qué bonita presentación. Realmente para mí es un placer que me inviten a estos espacios como los que estás creando, porque creo que en estos momentos lo necesitamos como humanidad. Entonces, tributo para ti por generar estos espacios. Estoy tratando de pegar aquí la liga a mi página también para que se nos unan todos. Pero aquí estoy. Mil, mil gracias. Gracias. No, pues gracias a ti. Gracias a ti por haber aceptado compartir este espacio y regalarnos un poquitito de tu tiempo, de todo lo que tú haces y que la gente te conozca, que la gente que no te conoce, que sabemos que hay mucha gente que te conoce, ¿no? Pero que la gente que no te conoce te conozca y lo más importante es que de verdad eres un hombre que inspira. Eres un hombre que inspira y no solo a los varones, que este mes lo hemos dedicado a los varones, también a las mujeres nos inspiras. Y justo queremos saber de ti. Queremos que nos cuentes un poquito. ¿Quién es Juan Jerónimo González? JJ. Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Quién eres, no? Al final del día, después de recorrer un camino de crecimiento y espiritualidad, la definición, o sea, como de estilo, ¿quién es Juan Jerónimo? Pues considero que soy, como todos nosotros, posibilidad, ¿no? Posibilidad de crear y de redireccionarte y de reinventarte cada nanosegundo. Pero bueno, sin el rollo filosófico, nací en Monterrey, Nuevo León, viví en Ciudad Acuña, Coahuila, hasta que me regresé a la universidad. Terminé mi carrera de derecho, soy abogado, pero no le digan a nadie, no lo comparto mucho. Y en el Inter me fui certificando en diferentes metodologías. Metodologías para balancear la mente, para balancear las emociones, para balancear el cuerpo, ¿no? Desde nutrición hasta meditación, hasta yoga, hasta tapping, hasta coaching. Tratando de sostener más eficientemente un estado de salud y de felicidad. Y así fue como yo te conocí hace algunos ayeres, ¿no? Les cuento que Juan Jerónimo fue mi primer maestro formal de meditación hace ya varios años. Y siempre quienes me han escuchado hablar de la meditación siempre hablo de la changa loca. Y el concepto de la changa loca lo aprendí de este señor, ¿no? Es la forma en que se refiere a la mente y que además es un concepto tan sencillo de entender, de apropiarte, ¿no? De él que te hace fácil entender lo que sí es y lo que no es la meditación. Y sin duda tú eres una de las personas más completas que conozco en cuanto justo esta preparación que te permite tener ese abordaje integral, justo como tú te refieres a ti mismo, ¿no? Como un coach de bienestar integral y felicidad. Y ahí esa palabra se pone interesante porque el concepto de felicidad es un concepto, voy a decirlo, muy manoseado, ¿no? Sí, totalmente. Muy manoseado. Y cada uno de nosotros entiende por felicidad lo que le da la gana o lo que le conviene, ¿no? De acuerdo a su momento de vida quizás. Pero me encantaría que tú nos pudieras compartir qué es la felicidad para Juan Jerónimo González. Para mí es un estado de ser, haz de cuenta que es una sensación o un estado de ser en donde se siente rico ser tú. Donde te levantas y te sientes descansado. Donde no te duele nada, no estás inflamado, no traes migraña. En donde tu mente está desacelerada, estás en el presente. En donde tus emociones están balanceadas. No estás estresado, no estás ansioso. Es como una mezcla muy personal. Haz de cuenta que es como una limonada. Hay gente que le gusta más ácida y hay gente que le gusta más dulce. Es una mezcla muy personal, ¿no? De balance con ingredientes muy particulares. Pero de que lleva limón, la limonada lleva limón. Y para mí la felicidad lleva bienestar, lleva salud y lleva paz, ¿no? Así me sabe la felicidad. Es un conjunto. Cuando tu mente se aquieta, cuando tu emoción se balancea y cuando tu cuerpo está funcionando bien en un estado de salud, la propiedad emergente es ese estado rico de felicidad. No hablo de una felicidad de yujú, brincando por las flores en el pasto, ¿no? Es una sensación donde se siente bien en general ser tú. Para mí esa es la verdadera felicidad. Guau, qué interesante, porque le hemos puesto tantas cosas a la felicidad que no son la felicidad, ¿no? Sí. Y a veces se nos puede ir la vida buscando eso que no es la felicidad, ¿no? Buscando encajar en algo que... Porque los demás dicen que así se es feliz, ¿no? Claro. Y ahorita dijiste algo que... Muy interesante. No le digan a nadie, ¿no? Que soy abogado. Bueno, no le vamos a decir a nadie, pero... ¿Qué te movió? ¿Qué te sacó de ese camino? Digo, porque todos hemos tenido nuestro... Nuestro momento, ¿no? Algunos nos decidimos lanzarnos, salirnos de eso que traíamos, este... Como quizás marcado, ¿no? Y decir, a lo mejor no me siento tan feliz, no lo sé, ¿no? Y me encuentro con esto y me voy. Y sigo mi corazón y sigo mi intuición y lo que gustes y mandes. ¿Qué fue lo que a ti te movió? ¿Qué fue lo que hizo que te movieras de donde estabas? Que no le vamos a decir a nadie dónde estaba. Fíjate que desde muy chico todavía estaba estudiando... Ciudad Acuña, Coahuila es una frontera con del río Texas. Y todos los días pasábamos de Acuña, Coahuila, del río Texas a estudiar, para ir a estudiar a Estados Unidos para aprender bien inglés, me decía mi madre. Y entonces todavía tenía que estar como yo creo en primero de secundaria, más o menos. Y iba yo observando el puente que cruzas de un lugar a otro y me acordé que mi papá tiene un compadre en Monterrey y ese compadre tiene un hijo con síndrome de Down. Y yo cuando estaba chiquito lo observaba mucho a este niño y yo lo veía como que muy feliz. Le valía madres y jugaba y comía y gritaba y corría. Yo lo veía como muy libre, ¿no? Y en el coche a Estados Unidos le digo a mi papá, oye papá, a veces me gustaría ser como el hijo de tu compadre, ¿no? Este niño con síndrome de Down. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no, porque siento como que no batalla. O sea, yo me acuerdo que tenía yo el estrés de la escuela y las calificaciones y la clase de guitarra y de karate. Como que no batalla, como que nada más está. Yo no podía ponerle palabras, ¿no? Pues yo lo sentía como que eso es muy feliz, o sea, le vale. Y se me queda viendo y me acuerdo mucho de su respuesta porque ahora lo entiendo, la sabiduría que permeaba ahí. Me dijo, sí te entiendo y sí tienes razón. Dijo, la única diferencia es que tú puedes estar como él y él no puede estar como tú. Eso que tú ves en él, te lo puedes construir. Y yo, o sea, ok, no sabía cómo, pero sabía que había algo que yo podía alcanzar. Y mucho tiempo me pasaba yo preguntando, investigando acerca de la felicidad. Me acuerdo cuando iba a Monterrey de viaje, de Ciudad de Cuña de Monterrey, me compraba el libro de metafísica y de el yoga de los sueños y los viajes astrales y los gnósticos. O sea, todo lo que tú quieras. Y ahí me veías, ¿no? Entonces me voy a estudiar a Monterrey y una parte en mí me metí a la carrera de derecho por el tema de la filosofía, de los valores, de salvaguardar la justicia de este lado humano. Y aparte, como no me gustan las matemáticas, estaba perfecto porque no había. Entonces yo creo que más fue por eso. Y en ese inter me meto a estudiar yoga, me metí a estudiar canto en sánscrito y meditación, en nutrición, pero para mí, ¿no? Pero en esos momentos, me ponías de cuenta que yo sentía que iba a llegar, o sea, no estaba infeliz, pero sentía que en algún momento ya me iba como a graduar en este estado casi de la iluminación. Cuando él leyera el último libro de, o la última documental de, o la última práctica, como que ya. Entonces era como un buscador, ¿no? Y si estás buscando algo, pues quiere decir que no lo tienes, ¿no? Porque si no, no lo estarías buscando, ¿no? Y así paso de certificación en certificación, termino mi carrera. Después me hablan acá en México para dirigir el departamento legal de un fondo de inversión y constituí empresas y bastante bien. Pero no me dejé de certificar en ciertas, en cosas, ¿no? Pero porque a mí me encantaba y tenía como muy clara esta necesidad. Yo me subí a un taxista y le decía, oye, compadre, ¿tú crees que podemos ser completamente felices? O sea, en el tiempo. Pues no, mi hijo, la esposa, los problemas, el trabajo, los chamacos. Le digo, ¿y completamente triste o deprimido o jodido? No, eso sí, fíjate, porque tengo una tía que tiene siete años, deprimió. No me hacía sentido. O sea, como, sí podemos estar tristes o jodidos, pero no podemos sostenernos en un estado de felicidad. Entonces seguí, seguí mi búsqueda hasta que me topé al maestro por el cual te conocí a ti, a Master Charles Cannon, y él me decía, no, eso que estás buscando es lo que eres. Digo, sí, pero eso no me hace sentido, lo he leído muchas veces. Dijo, pero eso que eres solamente lo puedes experimentar cuando tu cuerpo está en balance, tus emociones en balance y tu mente en balance. Y cuando esas tres cositas se balancean, se siente increíble ser tú. O sea, estar vivo con la mente desacelerada, el corazón expandido y el cuerpo balanceado es una delicia. Ser humano es una delicia cuando estás en balance. Y entre más te salgas de desbalance, menos experimentas esta felicidad o esta plenitud que estás buscando. Entonces dije, me hace todo el sentido. Y mi búsqueda cambió. Yo antes buscaba porque me faltaba algo y ahora busco para afinar más a detalle cada una de mis dimensiones. ¿Cuál es la mejor proteína? ¿Cuál es la mejor tecnología para meditar? ¿Cuál es el tipo de coaching más eficiente y que te lleva menos tiempo en terapia? Ya nada más para sentir más, para poder sostener en el tiempo este estado de plenitud y de felicidad. O sea, perdón, cuando entiendo esto, digo, lo tengo que compartir. O sea, en el momento que yo me metí a estudiar nutrición funcional ante envejecimiento, porque tenía gastritis desde los 17 años, tuve gastritis como de los 17 a los 30. Y cuando un nutriólogo funcional me dijo, no, espérate, a ver, en 7 días, me hizo un cuestionario, dijo, no, en 7 días te lo quito. Yo, no, estás loco, Mike. O sea, llevo todos los mejores doctores y el kilovacter pylori, los copia, balines, chochos. Y era una condición horrible con la cual pensé que yo iba a vivir. Me hizo unos cambios en mi alimentación. En menos de 7 días se me quitó. Dije, o sea, ¿por qué no nos dicen cómo se nos quita? ¿Por qué nada más donan una pastilla para matar el síntoma? Entonces me metí a profundizar ahí, me metí a profundizar en meditación y hasta que entendí esta integralidad del ser humano. Tú vas con un nutriólogo y no te dice, oye, creo que a lo mejor debes ir con un psicólogo o un coach porque creo que tus temas emocionales te llevan a comer mucho. Y si vas con un psicólogo, a lo mejor no te dice, oye, creo que traes un sobrepeso y ese sobrepeso a lo mejor estás disparando ciertos neurotransmisores y que te llevan a, o sea, no hay una integralidad. Cuando entiendo esto, es lo que decido ya compartir. Por eso, por eso coach de bienestar integral y luego como resultante es ese estado de felicidad que estás buscando. Qué maravilla, qué maravilla porque me resuena tanto, me resuena tanto, ¿no? Con la manera en que yo miro también la vida y la integralidad del humano, ¿no? Y justo no hay manera de poder expresar tu yo soy si no están esas esferas alineaditas y equilibradas, ¿no? Es como una mesa chueca que le falta una pata, ¿no? Siempre habrá un huequito que llenar, siempre habrá algo que necesitar. Y sin duda, esa es una visión que nos hace falta a la mayoría de los profesionales que nos dedicamos al tema de la salud de alguna o de otra manera, llámese de salud física, mental, ¿no? Totalmente. Emocional, nos está faltando ver esta parte integral del humano porque pues sin duda no anda la cabeza por allá y el corazón por allá y el estómago por allá, ¿no? Este, eso andamos en paquete, ¿no? Y creo que es muy valioso no solamente para quienes nos dedicamos al tema de la salud, sino para todos, ¿no? Para todos, absolutamente todos y eso es algo maravilloso lo que tú haces todos los domingos, te reúnes con tu tribu, que aquí ya está presente tu tribu saludando. Dime un poquito, ¿qué es esto, Juan Jerónimo? Es, es mi bebé, o sea, es inchingable, para mí la inchingabilidad es cómo construirte esta fortaleza emocional para que las cosas y las personas no te saquen tanto de tu centro, ¿no? Tener esa resiliencia para regresar al momento presente y eso se construye. La gente piensa que es como es, no, es que yo sí soy, yo me enojo, yo soy yo negro, yo soy francote, yo soy impulsivo, pues no, no eres, te has construido esa forma de ser que la puedes deconstruir y construirte otra más inchingable. Entonces, este, el término inchingable, estaba yo en un coaching con una persona que estaba siendo súper víctima, o sea, él no era responsable de nada, todo lo demás, su pareja y el dólar y Trump y AMLO, todos eran responsables de su vida menos él, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar y me dijo, no, es que tuvo una integración, le dije, exacto, tienes que ser más inchingable, o sea, que no te, entonces dije, voy a acuñar este término porque me gusta y se creó como un movimiento filosofía de la gente me manda su foto y me dice, es que iba a tener una junta difícil y me puse mi gorra o me llevé mi taza, es como, cómo construirte esta fortaleza para ser inchingable. Hay gente que se le hace ruda la palabra, pero a mí me encanta, ¿no? Como mexicanos lo tenemos muy arraigado. A mí también me encanta, me encanta ser de esta tribu, yo también soy de tu tribu, este, y me encanta porque representa mucho más de lo que tú estás diciendo y creo que es como, creo que eso es de las cosas que más, más inspira de ti, este, Juan Jerónimo. ¿Cómo? Cuando me encuentro, ¿no? Cuando me encuentro a mí, cuando encuentro mi esencia, cuando, cuando me miro a mí mismo como soy y empiezo a gustarme, ¿no? Porque no, de repente no nos gustamos tanto y empiezo a dejar de criticarme tanto, ¿no? Creo yo que ahí es cuando te vuelves verdaderamente inchingable. Es cuando dices, bueno, pues así soy, ¿no? Y me gusta como soy y entonces voy a ir por lo que quiero en la vida, desde donde soy, desde mi yo soy y además sin fastidiarle la vida a nadie más, ¿no? Porque también eso se puede interpretar a como, ah, entonces como soy inchingable, ahora me friego a todos, ¿no? Y no, es más bien como, ¿no? Como soy yo y desde mi yo soy y de estar feliz como yo soy, pues no, no es tan fácil que me permee el exterior, ¿no? Totalmente. De hecho, uno de los requisitos de ser inchingable es realmente entender que para elevarte a ti necesitamos elevar a los demás, ¿no? Que si te elevo a ti nos elevamos todos, ¿no? Y que somos un equipo que se llama humanidad y que tenemos que sostener ciertos valores, aunque a veces nos tiemblen las patas, pero ser inchingable completamente es eso, ¿no? Es buscar tu evolución siempre tomando en cuenta la evolución de los demás, ¿no? Yo creo que como prioridad, si no, no jala esto. Ay, dices eso y se me pone la piel chinita, porque justo es este tema de contribuir, de estar para el otro, ¿no? De cómo lo que a mí me sirve en el día a día para mantenerme en equilibrio, en bienestar, en balance, en mi felicidad, en compartirlo con otros. Y esa es una labor extraordinaria. Extraordinaria porque tú lo haces todos los domingos, ¿12 a 12? A las 12 con 12 religiosamente. 12 con 12, domingo a domingo, este hombre, además pregunta, ¿de qué quieren hablar hoy? Y tiene complacencias. Donde se lo pueden pasar maravillosamente a gusto, escuchándolo, compartiendo, hablando prácticamente de cualquier tema, y aprendiendo, intercambiando experiencias, creciendo. Y me encanta, me encanta esto que acabas de decir, porque creo que en este momento la humanidad está requiriendo urgentemente, precisamente, que adoptemos, por un lado, ser inchingables, y por otro lado, esto que tú estás diciendo que es requisito indispensable para hacerlo, estar para el otro. Totalmente. Eso nos ha fallado un poquito, un poquito mucho. ¿No? Así. Totalmente. Un poquito mucho, ¿no? Oye, oye, Juan Jerónimo, y cuéntanos un poquito, ¿cómo es un hombre que tiene todo este movimiento, que ha creado todo este movimiento a lo largo del tiempo, a partir de su propio, pues de su propio movimiento interno, ¿no? Porque tú lo has hecho a partir de lo que tú has vivido desde tan pequeño, con esta maravillosa guía, sin duda que los que tuvimos la oportunidad de conocer al maestro, ¿no? Creo que somos tan afortunados, tan bendecidos de haberlo tenido cerca y escucharlo. Totalmente. Y decir tanto de él. Pero, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu quehacer como papá? Tienes una hija bellísima que ha crecido, ¿no? Ha crecido, yo la conocí pequeñita, y ahora es una jovencita ya. Sí. ¿Cómo es un papá inchingable? Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que, como les digo a los demás, el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos es nuestra evolución, ¿no? Y cuando yo le escribo un libro a Valentina que se llama Siete Secretos, pues ya me los echaba en cara. O sea, uno de los secretos es, you can choose to be happy, ¿no? Tú puedes elegir ser feliz. Y practicamos cómo cuando tengas una emoción que te esté apachurrando, cómo salir de esa emoción, ¿no? Entonces, de repente, me veía a mí, Valentina, medio encabronado, y me decía, hey, you can choose to be happy. Yo decía, si en este momento no cambio mi estado, va a valer gorro todo, ¿no? Entonces, trato genuinamente de ser eso que enseño. Como dices tú, es consecuencia de mi evolución, ¿no? Pero al niño no se le va nada. Son impresionantes. Entonces, ha sido y es mi gran maestra porque si yo quiero cambiar, si me gustaría que Valentina cambie una conducta que estoy observando en ella, primero hago una introspección radical en mí para ver en dónde yo la estoy modelando para ella. Eso me ha servido muchísimo como crecimiento. Y reconocerla como una mujercita inteligente, independiente, integral, ha sido todo un viaje maravilloso. Yo creo que más que nada eso, Doc. Tratar de ser realmente el ejemplo en lo que quieres que se convierta tu hijo o tu hija. Me río a morir porque parece que estoy escuchando a la mía cuando me dice, señora, ¿qué no meditó hoy? No, eso a mí me reenojaba. Pues no, que muy meditador cuando yo decía, espérame. Entonces, aparte de que me enojaba, me enojaba porque me enojaba y era todo un manojo de enojo, ¿no? Estamos evolucionando y creciendo y somos humanos y sentimos. Al principio estaba más metido en la meditación y de repente me veía en una reunión y, ¿tomas mezcal? Sí, sí tomo mezcal. Dices maldiciones. Sí, soy del norte. O sea, yo creo que la verdadera integralidad es la máxima expresión de ser humano. Y regarla y sufrir y llorar y reír y amar y darte en la torre y regresar. O sea, ¿qué tanta capacidad tenemos para regresar a ese centro, a ese balance? Para mí esa es la verdadera maestría de la experiencia humana. Sí, es maravilloso incluso poder decir, sí, me edito y me enojo. Mírame, ¿no? También tengo derecho a enojarme, ¿no? Exacto. Oye, cuéntanos de tu libro. Cuéntanos de tu libro. Cuéntanos. Se llama Siete Secretos. Cuando iban a ser Valentina, ahorita tiene 10 años, yo decía, bueno, ¿cómo le voy a enseñar a esta niña valores importantes que eran para mí, ¿no? Acerca de la meditación, de las emociones, del dar, de tu cuerpo. Entonces decidí, ahí empecé a pensar, ¿qué cuentos les voy a contar? Y los únicos cuentos son el de Caperucita Roja, el de los cochinitos, el de los patitos, o sea, que tienen 200 años y nadie los cambia y luego se come la abuelita. Entonces dije, no, voy a escribirle unos cuentos, unos secretos y los voy a hacer cuentos. Entonces se lo escribí en inglés porque trato de hablarle en inglés para que aprenda bien el idioma. Y los hice como tipo Dr. Seuss, como the cat in the hat, como que riman en inglés. Y para mí era una forma de instalarle ciertos valores, cuentos de noche para instalarles valores. Y luego dije, ok, tengo que yo poder modelar ese valor. Entonces escribí la guía para padres. Y el libro se llama Siete Secretos, A Children's Book for Grown Ups Too. Un libro para niños, pero para adultos también, ¿no? Entonces una guía para papás con cuentos para niños con valores. Y luego eso ya se transformó en una aplicación para meditación que estamos implementando en escuelas y demás. Y está muy padre. Hace poquito me metí a Amazon porque ahí está en digital. Y resulta que está en el número 5 del desarrollo infantil, el número 2 de guías para padres. Y uno ni se entera. Pues aquí nos vas a compartir la liga, ¿no? Sí, claro. En la aplicación porque como padre, híjole, a veces anda uno perdido. No sabe uno de dónde agarrarse, ¿no? Y ese libro a mí me encanta porque justo creo que su contenido, aunque tú lo escribiste por el nacimiento de Valentina, lo escribiste creo más bien para ti, para... Justo me gusta eso porque es como no me pierdo, ¿no? O sea, ¿cómo ayudo a mis hijos, cómo acompaño a mis hijos en este proceso para que pueda yo llevarlos a tener cierto valor que tengo que hacer yo, ¿no? Porque sin duda, pues, ahí está el secreto, ¿no? No podemos pedir algo que no somos, no podemos pedir algo que no hacemos. Y por eso yo creo que ese es un libro que a los papás nos va a servir. Es un momento donde necesitamos luz, luz. Totalmente. No solamente en el cerebro, en el corazón, ¿no? Y es un libro, además, muy sencillo en el sentido de que nos lleva paso a paso de manera muy práctica. Y la app, por supuesto que, por favor, compártenosla porque... Sí, claro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago yo como mamá, como papá, para que pueda acompañar a mis hijos a meditar? A mí me han preguntado muchas veces. Yo no tengo experiencia con niños. La mía ya está muy grande. Ya no entra en ese capítulo de niña. Pero creo que en este momento también la humanidad está abierta, está abierta a experimentar otro tipo de técnicas, de herramientas, de caminos. Como la misma meditación, ¿no? Yo siempre, a algunos pacientes les receto meditar. Claro, porque si no, como tú dices, o sea, ¿dónde pone el estrés? ¿Qué hace con el estrés? Y aunque le des algo para la presión arterial, si sigue estresado, va a ser muy complicado que se controle, ¿no? Totalmente. Pero con los niños, y más en este momento, donde creo que a todos nos va a venir de maravilla tener una herramienta, porque el confinamiento, pues, está teniendo sus consecuencias, ¿verdad? Y no solo en nosotros, también en los niños, ¿no? Y para no echar a perder más de lo que ya hemos echado a perder, creo que podemos probar algo que tú ya hiciste. Cuéntanos un poquito qué tiene esa aplicación, qué podemos encontrar en esa aplicación. Haz de cuenta, tú te metes a tu App Store, a tu Play Store, si es Android o Apple, y le pones siete secretos con letras, siete secretos, y la instalas, y luego te tengo que mandar un password y un usuario, porque eso se los vendo a las escuelas, haz de cuenta, pero si alguien lo quiere, que nos está viendo, con todo gusto se lo pasamos. Y haz de cuenta que es un calendario que tiene secreto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego cada secreto dura una semana. Entonces le picas al secreto número 1, meditación número 1, y se abre una ventana y vas a escucharme guiando una meditación que es para reforzar el secreto. El primero es, el amor está en mi corazón y en todos lados. Love is in my heart and everywhere. Entonces tú le picas a la primera práctica y empiezas a oír un cuento en donde hablo, haz de cuenta, el primer día es primero ve a tu corazón, siente el amor, imagina que estás en tu corazón, y luego visualízalo de un color, y respira desde ahí. Y luego el segundo día es, te acuerdas de tu corazón, del color, vuélvete a ir ahí. Y lo pon a la gente que amas enfrente de ti y mándales un rayo de tu corazón a su corazón. Y luego al otro día, a la gente que no te cae bien, ponlo enfrente de ti y mándale. Entonces, estamos trabajando dos cosas. La inserción o el reforzar los valores y la práctica de mindfulness. O sea, estamos desacelerando la changa loca y estamos instalando y reforzando valores universales para que seas más empático, más compasivo, en las escuelas se ve la disminución del bullying, más atención, más compañerismo. O sea, son actos en consecuencia de un mejor estado de ser, ¿no? Que yo creo que es lo primero que nos deben de enseñar. Sin duda, sin duda, creo que es una manera que se debe reflejar no solamente en la conducta. Yo estoy segura que con el tiempo las calificaciones mejoran porque no hay manera, ¿no? O sea, lo que hemos hablado, la integralidad, ¿no? Y así que, mamás, papás, si quieren que sus hijos sean más inteligentes, bajenles la aplicación y póngalos a hacer estas prácticas. Exacto. Para que, para que, pues para que también estemos todos contentos. ¿Ya llegó la musa? Ya llegó la changa loca, mira, ven. La musa, es la musa inspiradora. Ah, espérate, se va a peinar, ahorita viene. No, viene, para que te vean. Ella es la razón por la cual escribí el libro. Hola, Vale. Hola. Hola. Qué gusto verte. Eres la musa. Tú eres la musa, la que me inspiró el libro. Sí. Sí, se me encanta. Gracias, Vale. Qué hermosa está tu hija. Muchas gracias. Ya está bien grandota. Ya está grandota, ya está grandota. Oye, pues qué padrísimo que estés haciendo este trabajo con, con escuelas, porque, como tú acabas de decir, es, necesitamos voltear, voltear a ver todo, a voltear a ver esta esencia, los que ya tenemos algunos kilómetros recorridos, nos cuesta más trabajo, ¿no? Pero podemos, que esa es otra cosa maravillosa, no hay, no hay una edad donde no podamos desprogramarnos y reprogramarnos, desaprender y reaprender lo que nos lleve a ser felices, ¿no? Pero en ellos son seres maravillosos. ¿Por qué trabajar con niños, Juan Jerónimo? Yo creo, lo dijiste perfecto, o sea, los grandes ya estamos, nuestros cables están bien endurecidos, de chiquitos. Si queremos realmente cambiar el rumbo de la humanidad y apostarle a la paz, por un mundo de paz, necesitamos empezar por los chiquitos, ¿no? Necesitamos realmente instalarle esos valores desde chiquitos para que cuando crezcan sean menos violentos, más empáticos, más integrales, más receptivos y eso yo creo que solo se logra con los niños. Sin duda, sin duda porque ellos tienen, no tienen tantos prejuicios alrededor de muchas cosas ni tantas creencias y estamos en el momento oportuno para poder poderles pues justo si los vamos a programar porque pues en realidad los vamos a programar por lo menos que les pongamos un software más avanzado y evolucionado que el que nos tocó a nosotros, ¿no? Totalmente. Pero también creo que es muy importante que miremos que aunque tengamos cables endurecidos y viejitos y softwares que ya no se actualizan algunos, tenemos oportunidad de reprogramarnos. No, la verdad es que no. No, no es cierto. No, no es cierto. Por supuesto. ¿Tú qué le podrías decir a una persona adulta que de verdad tiene todo el deseo de decir, así como la canción, hoy voy a cambiar, hoy voy a cambiar y de verdad quiero cambiar y quiero ser feliz, quiero encontrar mi felicidad? ¿Por dónde empezar, Joaquín? Mira, ahí cuando trabajo con empresas e instalamos un modelo de felicidad y les ponemos, haz de cuenta, opcional nutrición, opcional yoga, opcional meditación, opcional mindfulness y hay gente que dice, no, 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 yo meditación nada, yo puro a yoga, yo puro ejercicio y luego me, y entonces empieza a hacer ejercicio y se empieza a sentir un poquito mejor y dice, bueno, pues déjame probar la meditación. Entonces hay gente que dice, no, yo ejercicio no, qué flojera, yo quiero meditar porque soy súper meditador y empiezan a meditar y se sienten bien y luego se saltan. Es entender, mira, tenemos una maquinaria, un cuerpo, el cuerpo, si tu cuerpo está chueco, tu experiencia de vida está chueca. O sea, si tú quieres estar más contentito y traes gastritis y colitis todo el día, vas a estar enojadito. Si traes migraña todo el día, vas a estar enojadito. Entonces, si tu cuerpo está chueco, hay que alinear el cuerpo, hay que ponerlo en balance, nutrición, ejercicio, suplementación, lo afinamos. Oye, que mi mente no puedo dormir porque está a 48 mil revoluciones por hora y no me puedo concentrar. Ok, entonces tenemos que afinar la mente. La joya de la corona para eso son prácticas de mindfulness, prácticas de meditación que ahorita maravillosamente hay grandes maestros, expositores donando su trabajo para la humanidad en Facebook, en YouTube, en Instagram. Puedes encontrar meditaciones de todos colores y sabores, rutinas de ejercicio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, empiecen poquititos cambios en tu mente, en tu cuerpo y en tus emociones. Oye, que nunca he hecho ejercicio en la vida, perfecto, salte a caminar, dale una vuelta a tu manzana, nada más, diario. Oye, que nunca he meditado, perfecto, haz tres minutos de observar tu respiración. O sea, con pequeñitos cambios vas a empezar a sentir una mejoría y te van a llevar a construir todos estos músculos físicos, emocionales y mentales que te van a permitir sostener ese estado que buscas. porque cuando todo está bien y tu relación está bien, o sea, hay factores internos y externos. Los internos es la capacidad que tengas para desacelerar tu changa loca, qué tanta capacidad tienes para modular tus emociones, qué tanto balance tiene tu cuerpo, eso depende de ti. Y luego los externos, tu pareja, tu economía, tu cuenta de banco, tus bienes. Entonces, la limonada de la que hablábamos es una combinación de los factores internos y los factores externos. Cuando todos están al tope, se siente increíble ser tú, estás en plenitud. Pero si toda tu felicidad, si tus valores, no, si tus factores internos están muy disminuidos, no haces ejercicio, no comes bien, no meditas, no nada, y toda tu felicidad la apoyas en los externos, cuando estos se derrumban como ahorita, pues pasas, si los dos están bien, estás en plenitud. Si estos están a la mitad, no estás en plenitud, pero estás en estabilidad emocional. Pero si se caen los externos, te vas de la estabilidad emocional a la depresión o al ataque de pánico, al ataque de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahorita en la pandemia? Es construir estos internos. ¿Y qué es eso? Balancea tu cuerpo, balancea tu mente y balancea tus emociones. Y como consecuencia, como la propiedad emergente de ese balance, es ese estado de felicidad. Me encanta lo que dices, porque yo también estoy de acuerdo con ello. Siempre les digo, hombre, tantito, como que comes una verdurita y una frutita en la mañana y le estás engañando a tu cuerpo, ni se da cuenta, ¿no? Y ya mañana le pones otra, ¿no? Y le haces poquito a poquito pequeños cambios o pequeños cambios para hacer grandes transformaciones, ¿no? Exacto. Y con el tiempo, con el tiempo, de verdad, le podemos dar como un dulcecito a la changa loca que se vaya calmando, ¿no? Que se entretenga con algo de tal manera que cuando voltea a ver, pues ya eres otra persona, ¿no? Y yo he visto personas o sea, empecé a coachar a un señor, un judío de, en ese entonces tenía, si ahorita tiene 84, tenía como 78 años. Enojón, enojón y así soy y empecé a trabajar con él. Ahorita tiene 84 años. Es otra persona. O sea, a mí no me vengas que ya esto es muy grande, no, espérate, o sea, o sea, ya hay hasta estudios científicos donde ya están reevaluando la neuroplasticidad porque pensaban, no, 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 puedes reactivar tus sistemas, todo lo puedes modificar y transformar a cualquier edad. Compártenos un poquito, ¿qué hace Juan Jerónimo para mantenerse en bienestar, en balance? me despierto, me despierto, me tomo un agua calientita de limón con tantito bicarbonato, como a la media hora me tomo un licuado de proteína vegetal, que es un aislado de chícharo con cranberry, que es arándano, chícharo y arroz, una cosa así, o sea, los aislados de las proteínas de estos alimentos. Me tomo mi licuado, 20 minutos después hago ejercicio y ahorita el ejercicio que estoy haciendo es calistenia, es literal unas barras, que te vas a los parques, ahorita no puedo ir a un parque, entonces me compré mis barras, o sea, ahí te cuelgas y haces dominadas y pull-ups, que es un ejercicio, es cargas tu propio peso y es, o sea, al principio no puedes hacer ni una, y vas construyendo una fortaleza, es lo que estoy haciendo ahorita, dije, a mis 44, lo que menos quiero es lastimarme, entonces es lo que estoy apostándole, y luego tengo mi sesión de trabajo y veo, hago coachings y hago mis temas de internet y redes sociales y mi comida básicamente se ve como sopa de verdura o carlo de verduras y una proteína magra, dos tortillas tostadas y aguacatito y es en esas combinaciones, cortadillo, picadillo, guisado, sí como proteína animal, a mí todavía me cae muy bien, siempre me ha caído muy bien, como buen norteño tengo los colmillotes y luego tengo como un tiempo de relax después de comer, lo vuelvo a ver redes sociales y demás, estoy con mi familia conviviendo y luego ya me medito y ceno algo ligero y me duermo, o sea, trato de incorporar siempre algo de balancear mis emociones, algo de balancear mi mente y algo de balancear mi cuerpo, es como mi rutina bastante sencilla, ¿no? Tengo la fortuna de hacer lo que amo hacer desde mi casa, entonces, bueno, soy muy afortunado en ese sentido y pues disfrutar a mi familia. Y cuando pierdes el balance, ¿cómo regresas al balance? Mira, cuando digo, ahora que están de moda los zooms con los amigos, ¿no? Ahora estoy más cercano a mis amigos que tengo en Dallas, en Houston, en Monterrey, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, hoy es viernes, pero hoy no toca fiesta, mañana me voy a echar unos mezcales y sé que pasado voy a estar inflamado con dolor. Y te estoy hablando de tres mezcales, no creas que me tomo una botella, pero a mí el alcohol me truena la panza, pero me gusta el estado, o sea, me relaja, como que me la paso a gusto. Entonces, aquí no es acerca de sufrirle, es acerca de saber cómo hacerle para que, para cuando te salgas de ese balance, no te pegue tanto y poder regresar más eficientemente, porque muchas personas dicen, no, es que ya rompí la dieta, entonces ya me voy hasta el lunes que entra, no, rompela una comida, pero a tu siguiente snack vuélvete a meter en el cinturón, o sea, es saberle cómo combinar y una frase que me encanta es, choose your battles wisely, elige tus batallas sabiamente, prefiero salirme de balance con un mezcal que con un pastel, ¿sí me explico? entonces ya a nuestra edad ya como que le vas escogiendo tus batallas. Totalmente de acuerdo, la regla del 80-20, ¿no? 80-20, ¿no? este, pero sí, creo que es muy importante poder identificar cómo cada uno de nosotros tiene sus propias herramientas, ¿no? Cómo podemos no perdernos totalmente, ¿no? Y me encanta eso que dices porque es muy común que la gente diga, ay, pues como ya comí mal hoy, pues ya mañana otra vez y mejor empiezo en la semana, ¿no? Y todo lo ganado se va a la basura y además lleno de culpa, lleno de, por mi culpa, por mi culpa y soy un peor y la galán. Ni lo disfrutas por completo, lo sufres y como quiera te engorda y no lo disfrutaste, somos un circo, Doc. Sí, sí, me encanta eso, un circo y lleno de changos, ¿no? Lleno de changos, exacto. Lleno de changos, de changas locas. ¿Por qué la changa loca? Cuéntame. Es que para mí es un ejemplo, o sea, ve, tengo la changa loca espacial, no solo loca, loca espacial, o sea, esa ya se fue, ya no la regresaste nunca. Para mí es un gran ejemplo, tú ves un changuito enjaulado y lo sacan y destroza el lugar, o sea, no hay poder humano que lo pare. Para mí, en el entendimiento que tu mente, somos animalitos evolucionando, ¿no? Hasta llegar al raciocinio y poder apagar un poco nuestro sistema reptiliano, impulsivo, instintivo y pensar con esto de acá, el óvulo frontal que es más empático y demás, todo ese trayecto pues nuestra mente nace como su naturaleza es protectora y si algo es un protector siempre está como estresadito o como tratando de impedir que te ataquen o bien con ver con quién te vas a reproducir, o sea, está como muy enfocada en los impulsos y en los instintos, ¿no? La antinaturaleza de la mente es estar aquí platicando contigo, no estoy distraído, estoy en el presente, en el presente se siente increíble y eso se construye, pero para mí el ejemplo de esa mente loquita es la changa, es una changa, algunos que le dicen el hamster, el hamster es bien tranquilo en una ruedita, no, esta es una changa loca que al menos que la entrenes siempre va a estar parecido, dicen, por eso dicen tu mente es tu mejor amiga o tu peor enemiga, dependiendo qué tanto entrenamiento tengas y esto es igualito, o sea, la gente que cuando le explico esto a la gente que este estado de ser que estás buscando lo puedes construir, les digo, mira, estar en paz sin trabajar tus emociones y tu mente es como querer tener un cuerpazo sin ir al gimnasio, no se puede, no se puede. Definitivamente no se puede, ¿no? Es como querer comer, la ayuda es diario, no hacer ejercicio y querer tener cuadritos. Sí, pues imposible, ¿no? Ni la genética se puede cuidar con eso, no, 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 no. Hay que hacerse responsables de su estado y de su ser. Y qué ricos son las tlayudas, caray. Ya vendrás, ya vendrás. No, bueno, sí. ¿Qué pasará si nos queremos a comer una? Sí, muy bien. ¿Qué puedes tú compartirnos para ir cerrando este espacio? ¿Cómo? ¿Qué mensaje puedes darnos? Queremos que más personas, más mexicanos, más mexicanas puedan conectar con lo que significa esto y que seamos muchos, muchos los que logremos inspirar a otros como tú que nos inspiras a muchos para ser mejores personas, mejores padres, mejores parejas, mejor familia, mejor amigo. ¿Qué puedes tú? ¿Cómo podemos los demás inspirar a otros? ¿Qué tenemos que hacer para poder ser esa persona, esa madre o ese padre que es una de las tareas a lo mejor más complejas que tenemos quienes decidimos ser padres? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer o qué rumbo podemos tomar cuando, sobre todo cuando estamos a lo mejor como ahorita muchos aprovechando este momento para lo que tú dijiste, construirse internamente esos pilares y ser fuerte y no dejar que esto me tambalee, pero cuando ya estoy tambaleado que no tengo ni aquí ni allá ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde miro una luz en el camino Juan Jerónimo? Hablando de inspirar, para mí la inspiración es como ayudar a que alguien tome una acción y la mejor forma de inspirar o el mejor regalo que le puedes dar a la humanidad empezando por tus seres queridos es tu estado de ser no tu estado de hacer yo creo que bien lo dijo Gandhi sé el cambio que quieres ver en el mundo quieres ver un mundo menos violento no violentas a tus seres queridos quieres ver un mundo donde la paz florezca realmente aprende a ser compasivo enfócate en ti vuélvete completamente egoísta en el buen sentido de la palabra y haz de tu felicidad y tu paz lo más importante porque al final del día no puedes dar lo que no tienes y la inspiración no es acerca de hagan esto y hagan lo otro y cambien no lo que va a arrastrar no solamente a tus seres queridos sino a masas es tu estado de ser y eso se construye y eso es el resultado de tu balance en tu mente en tu cuerpo y en tus emociones entonces yo creo que apostarle a eso ahorita que estamos encerraditos meterle un poquito más de 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 poder a a balancearnos y a construirnos porque desde ahí te vas a compartir la gente va a decir yo quiero eso yo quiero eso que tiene la doctora Mónica se ve como como muy centrada como que me transmite entonces la gente empieza a decir y esa es la verdadera inspiración porque es una transformación del otro a raíz de tu ser no de tu hacer no de tu decir es una transformación a raíz del amor que proyectas en todas tus dimensiones esa para mí es la verdadera inspiración me encanta me encanta eso que acabas de decir y me quedo con ello porque es muy fácil yo yo recuerdo muy bien palabras tuyas no sé en qué momento pero en algún momento te escuché decir la felicidad es algo que se construye todos los días y si quieres ser responsable pues tienes que chambear todos los días la única persona responsable de tu felicidad eres tú te puedes asustar ¿no? te puedes asustar porque entonces me anduve anduve haciendo tonto todo este tiempo ¿no? pero es tan real que cuando realmente abrazas esa verdad cuando aceptas esa verdad cuando la vuelves tuya lejos de ser una carga es absolutamente liberador para uno y para los demás porque dejas de estarle poniendo a los demás este la responsabilidad de tu vida y de tu rumbo ¿no? así es maravilloso acabo de por fin subir un mi curso de bienestar integral en digital si tú te metes a la página de felicidad y bienestar punto com ahí lo puedes y hablo de el balance físico y hablo de la nutrición terminas con un sistema de nutrición hablo del balance mental y hablo de la meditación tiene todo un programa de meditación varias meditaciones que puedes descargar y hablo de trabajo emocional entonces esto que estamos hablando lo condensé y lo puedes ver ahí en felicidad y bienestar punto com si quieres al ratito te mando un código como código de descuento que diga Mónica para que lo compartas y la gente que lo vea aquí se puede llevar un descuento en el curso pero ahí está como digerir si no sabes como por dónde empezar pero y qué medito y qué como y cómo trabajo mis emociones esto es como un cómo es para arrancar tu programa de bienestar y felicidad pues muchas gracias por ese regalo para nuestro grupo porque muchas personas están en un momento donde están buscando yo siempre digo mira tres meses de confinamiento solo hay dos opciones o realmente asumiste tu responsabilidad y le diste un giro a tu vida o solo potenciaste los malos hábitos que tenías y va a haber consecuencias severas para muchos si es que no ya las hay porque ya se instalaron nuevos hábitos o se reforzaron nuevos hábitos totalmente que no son saludables la mayoría de ellos si no no estuviéramos con las estadísticas que tenemos por lo menos en el tema de la salud y a veces buscando pues no sabes ni por dónde está la como que si yo como que si yo está todo no sabes por dónde y entonces aquí tenemos una punta de la madeja pues sí lo vamos a poner lo vamos a compartir así que si tú estás viendo esta transmisión y te interesa déjanos un comentario porque pues te podremos hacer llegar ese código que generosamente aquí nuestro coach de cabecera nos está regalando pues Juan Jerónimo infinitamente agradecida por este espacio por reencontrarnos así de esta manera compartiendo pues no solamente quién eres tú sino en esencia ¿no? tu esencia que creo que eso es lo más de las cosas que más admiro siempre de ti que eres tan transparente tan auténtico sin poses sin careta eres tú aquí allá y donde te veamos en la televisión donde sea que te miremos siempre eres tú y eso es algo que admiro y respeto mucho de ti y muy agradecida de que hayas aceptado este espacio feliz feliz un honor para mí estar compartiendo contigo Doc y espero poder crear más cosas en conjunto en un futuro y mil gracias por la invitación pues muchas gracias nuevamente a Juan Jerónimo y gracias a ti que te conectaste y que estuviste aquí con nosotros gracias a su tribu que siempre está aquí haciéndose presente y si tú crees que esta es una información que puede ayudarle a más de una persona ayúdanos a compartir este esta información es todo esto valioso que tenemos ahora hasta descuento en una manera un camino para ayudarnos a que podamos encontrar ese balance integral así que tenemos muchas cosas que compartir y seamos inspiración para este maravilloso y gran país nos vemos la próxima semana chao hasta luego